Después de haber sanado a una persona, las Escrituras en Juan 5 dicen, Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. A los judíos les molestaba que, en su opinión, el Señor Jesucristo quebrantaba el sábado, sanando personas que podían ser sanadas cualquier otro día. Pero el Señor Jesucristo les dejó claro que el sábado había sido hecho para liberar al hombre de todas sus circunstancias de esclavitud físicas o espirituales. Y en eso trabajaba Jesús, y también el Padre. La obra de Cristo era una obra libertadora. Con sus tantos ritos y prohibiciones, los judíos habían convertido el sábado en un tiempo de miedo, carga y opresión. Cristo estaba recordando que el sábado era un tiempo de liberación, y Él mismo era el libertador. Cristo era superior al sábado, y su obra, su trabajo, era la redención del hombre. El sábado hablaba de Cristo como salvador, redentor, sanador y mediador entre Dios y los hombres. Por eso Cristo es nuestro reposo, y junto con Él, el Padre y el Espíritu Santo, trabajamos en la redención del mundo. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org